Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de clase de música. Recupero esta sección brevemente para hablar de, por fin, mi músico favorito. Hoy hablaremos de Mike Caulfield. ¿Por qué es mi músico favorito y por qué le apodaron a algunos como el nuevo Mozart? Ahora lo veremos. Para empezar, quiero que sepáis que Mike Caulfield era el típico niño o adolescente o adulto, da igual en la época que lo pillas, incomprendido, quizá un poco solitario, callado... Podría decirse que era como el típico niño al que decías... Mike, bájate a jugar al parque. Y él decía... No, estoy componiendo una nueva sinfonía. Con ocho años. En fin, Mike Caulfield nace en Reading, Inglaterra, en 1953. Su primer amor, hablando de instrumentos en este caso, fue la guitarra, la cual descubre gracias a su padre. Le llama la atención y ya empieza a interesarse por saber cómo se toca. Sus hermanos también eran músicos y por eso forma, junto a su hermana Sally, el grupo Sally Angie. La música que hacían era folk, un estilo así, pues muy suave, muy happy. Ya entonces se dejaba entrever una guitarra espectacular. Y mira que era jovencito ahí. No duró mucho este dueto y comenzó a trabajar con Kevin Ayers y David Bedford. Y empezó a destacar por tocar el bajo. Era un estilo más rockero y poco a poco del bajo empezó a pasar a la guitarra eléctrica. Fue entonces cuando empezó a trabajar en los estudios de grabación de Abbey Road, donde grabaron los Beatles su último disco. Y da nombre a su último disco. Cuando empieza a juguetear con todos los instrumentos que encuentra ahí. Y empieza ya a elaborar su primera obra maestra y la que le dio la fama absoluta. Tubular bells, campanas tubulares. Una vez grabada la maqueta, que sería por así decir como el boceto de lo que sería el disco, junto con Tom Newman, ingeniero de sonido, deciden grabar el disco en un tiempo récord. Y empieza a tocar la puerta de todas las discográficas. Soy Michael Field, venía a ver si les gustaría promocionar mi disco. A ver, cuenta. Sí, pues mire, se trata de una obra de 40 minutos, dividida en dos partes, de 20 cada una. No tiene voces, es todo instrumental. Hola, venía a ver si le interesaba un disco todo instrumental, con toques de música clásica, con toques de música rock, con toques de música folk. Nadie entendía su obra. Por aquel entonces no se llevaba prácticamente la música instrumental, hasta que llegó a manos de Richard Branson, el multimillonario propietario de la empresa y marca Virgin. El caso es que Richard Branson en aquel momento no era nadie, no tenía nada, solamente quería montar una empresa. Decidió hacer su propia marca, llamándola Virgin. ¡Y lo petó! Tubular bells se empezó a vender como churros. Fue aclamado por la crítica y le llevó a Michael Field a ganar un Grammy posteriormente. Michael Field es muy aclamado por Tubular bells, porque él mismo prácticamente grabó todos los instrumentos que salen en ese disco, y no son pocos. Llegó a ser la música de la película del exorcista, con lo cual Michael Field no estuvo nada de acuerdo, se utilizó de hecho sin su autorización, pero en cuanto vio que empezó a recibir dinero, le dejó de importar y dijo, vale, pues adelante. ¡Para adelante, no! ¡O os quedéis! Fue tal el éxito de Tubular bells que Mike se agobió mucho y se tuvo que ir a unas colinas llamadas Ergers Ridge para descansar un poquito del agobio que le estaba produciendo ese éxito. Pero claro, Richard Branson había descubierto que tenía una gallina de los huevos de oro, y no podía dejarla escapar. Y ahora era él el que tocaba la puerta de Michael Field. Mike, Tubular bells ha sido un éxito. ¿Cuándo piensas componer el segundo disco? No, solo me quieres por mi música. Mike, piénsatelo, podríamos ser muy ricos. ¡No! ¡No! ¡Codeja de ser tan pesado! El caso es que Michael Field compuso dos discos más, Ergers Ridge y On Madone, los cuales hicieron que Michael Field estuviera en boca de todos, aunque no fueron tan bien recibidos como Tubular bells. El caso es que después de esto, Michael Field sigue componiendo como un loco, y empieza a hacer canciones pop y canciones rock con voz. Algo que le pedían algunos y otros no, pero bueno, él empieza a hacerlo porque no puede hacer solo un estilo, tiene que probarlo todo. Y llega su otro gran éxito, que no tiene nada que ver con Tubular bells. Nos regala Moonlight Shadow, una canción de pop comercial que hace que Michael Field vuelva a ser número uno en las listas de ventas musicales. El caso es que pasa el tiempo, avanzo, 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 avanzo. Nos situamos a finales de los 90, donde Michael Field empieza a estar quemado con la discográfica Virgin, con Richard Branson, y por eso llega a Maroc, un disco que prácticamente todos los fans aman, pero que los que no son fans ni siquiera conocen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se trata de un disco instrumental de 60 minutos, sin ningún tipo de corte, con millones de estilos musicales, millones de instrumentos, cambios impresionantes. Y claro, Richard Branson, que todo esto no lo acababa de ver y estaban un poco enfadados entre ellos, decide no promocerarlo. Michael Field tampoco habla mucho de este disco, y es quizá el mejor disco de Michael Field. En definitiva, las relaciones con Virgin se cortan y Michael Field se va a otra discográfica. ¿Y qué hace Michael Field nada más llegar a otra discográfica? Tubular Bells 2. Dado que Tubular Bells fue un éxito, decide hacer la segunda parte. Volvió a relanzar la carrera de Michael Field después de su último gran éxito, que fue Moonlight Shadow. Pero a partir de este disco empieza una travesía que a muchos fans no les gusta demasiado, la etapa Warner, en la que Michael Field os saca muchos discos, pero no acaba de gustar a la mayoría. A mí me gusta, pero entiendo que a los demás les cueste más digerir toda esta etapa, porque Michael Field se vende un poco. ¿Qué quiere decir que se vende? Hasta ahora Michael Field había sido un artista único, genuino, un estilo en sí mismo. Hacía lo que le pasaba por aquí dentro. Pero en toda esta etapa empieza a ir hacia las modas. ¿Que se llevaba un poquito la música celta? Pues él hacía celta. ¿Que se llevaba un poquito la música electrónica? Él hacía electrónica. Entonces ya deja de ser tan especial y por eso los fans se desenganchan un poquito de él. Vuelve a hacer más Tubular Bells. Llega el Tubular Bells 3, llega el Millennium Bell, llega recopilatorios en los que ponen campanas. Campanas, campanas, por todos los lados campanas. En ocasiones veo... ¡Campanas! Quizá abuso un poquito del tema de las campanas. Of course. Seguimos avanzando en el tiempo, nos situamos en 2012. Michael Field toca en los Juegos Olímpicos, en la inauguración de estos juegos. Y en ese momento el espectáculo iba en relación con Harry Potter. Se unieron dos de mis pasiones en estos Juegos Olímpicos. Cuando lo vi por la tele estaba rollo... Esto hace que Michael Field, que llevaba bastante tiempo sin dar noticias, saca un nuevo disco. Y posteriormente, un último disco llamado Retort on Badone, que quiere recuperar la esencia de esos primeros discos. Y que es el último, un muy buen disco, con el que de momento ha cerrado su trayectoria musical. Michael Field ha hecho 26 discos hasta la fecha. Es una burrada. Muchísimos artistas que han sido inmortales, no han compuesto ni siquiera 10. Hablemos ahora de su estilo al componer. Como habréis podido comprobar, es música muy variada. No obstante, sí que se puede entrever un poco su estilo. Su instrumento favorito es la guitarra. De eso no hay duda. Siempre que toca la eléctrica, le encanta tocar las notas más agudas, más chillonas. Con eso, Michael Field se puede ver incluso a veces que se emociona tocando ese tipo de notas tan agudas, porque para él le transmiten rotura, le transmiten mucha fuerza. También toca muy bien el bajo y otros instrumentos de cuerda, como bien pueden ser el arpa, como bien pueden ser el ukelele, la mandolina... También toca el piano, no es ningún virtuoso, pero lo toca bastante bien. También toca bastante la percusión, sobre todo instrumentos de láminas y un instrumento tradicional irlandés llamado voz ram. Y bueno, ¿canta o no canta? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Pues el caso es que sí, sí que canta porque de hecho sus inicios fueron cantando, acompañando a su hermana Sally en ese dúo llamado Sally Andy. Pero no suele cantar sus propias canciones, siempre prefiere que las canten otros. No obstante, sí que suele meter coros en algunas canciones y hay un disco íntegramente cantado por él llamado Heaven's Open, el cual, pues la verdad es que no lo hace nada mal. Una vez más decimos que es un estilo propio y muy peculiar, pero sí que se pueden ver aún así influencias del folk, del pop, del rock, música africana, música celta, música clásica, etc. Y eso hace que no haya ni un disco parecido a otro. Y bueno, merece la pena decir también que aparte de grabar, componer y tocar todo, casi siempre él, también se produce el mismo. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¿Y qué es eso? ¿Qué significa producirse el mismo? Yo puedo ahora mismo darle a un botón y grabo esto. Vale, ya lo he grabado, pero ahora hay que producirlo y puedo hacer que eso suene así. Es decir, producir es editar la música, editar los sonidos, hacer que suenen más fuertes, más bajos, cambiar los sonidos, hacer que uno suene por el auricular derecho, otro por el izquierdo. Es una labor muy compleja que hay que saber y es muy complicado. Y con esto llegamos a las anécdotas, la parte final. Número 1. Amarok, su disco más desconocido y a la vez su mejor disco para muchos fans, incluido yo, incluye algunas partes en las que manda a Richard Branson a... lo manda a tomar por... Igual no es correcto que lo diga, pero es que literalmente es lo que hace. Hay un fragmento en el que utiliza el lenguaje Morse, código Morse, en el cual la duración de ciertos sonidos se identifican con letras del abecedario. Una vez acaba este fragmento se pueden identificar las siguientes letras. Fuck off, RB. RB es Richard Branson. Señoría, no hay más preguntas. ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! Lo gracioso es que Richard Branson no se enteró de esto y no dudo que con los años al final sí que se ha acabado enterando. Pero, pese a todo, siguen siendo amigos ahora mismo. No son íntimos, pero bueno, tienen una buena relación y se respetan mucho. 2. Michael Field no es compositor de bandas sonoras de películas, como sí pueden ser John Williams o Hans Zimmer. Pero como tubular red se utilizó como música para la banda sonora del exorcista, mucha gente lo asocia a eso. Pues bien, de sus 26 discos solamente hay uno que sí que se utilizó para la banda sonora de una película, Killing Fields, Los gritos del silencio. 3. 3. 3. Probablemente esta es la más loca de todas. Cuando un joven Michael Jackson estaba en la cima de su carrera después de haber sacado Thriller, un día llamó Michael Field. ¿Qué? ¿Qué? Soy Michael Jackson, ¿te interesa hacer alguna colaboración conmigo? Ah, Michael Jackson, claro, claro. No se lo creyó y le colgó. ¿What? Me hubiera encantado ver qué tipo de colaboración hubiera salido de ahí. Quizá como Michael Jackson estaba con el tema de Thriller y Michael Field había hecho la música de tubular bells que se utilizaba en el exorcista, pues debió pensar que de alguna manera podría relacionarlo o lo que sé. Nunca sabremos qué hubiera podido pasar ahí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Este vídeo ha sido algo más largo de lo normal, pero es lo que tiene a hablar de tu ídolo. Espero que os haya gustado. Nos vemos pronto con otro vídeo más, sea de clase de música o de lo que sea. Adiós. Earning.